Ok, vamos a arreglar unos bastioncitos con Tajini líquido, no lo he probado yo, me lo trajeron a ver si no me envenenan Tenemos también un bastioncito que se mira que está cerrado Se mira que está crudo Pero hasta W creo que no está crudo Que la bailarán, donde nos sentábamos a platicar, mi amor Por lo ver con el pello que está afuera Esta es una ostión asado Por aquellos que a lo mejor no los han comido Pero saben, es delicioso Salecita Limoncito Le vamos a cargar la mano Y como le vamos a echar el tachino El líquido, a ver como sabe Creo que le puse la mano bien Chetos 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 No le voy a echar chetos Huele liso Huele liso Lo digo Tiene un sabor Exquisito Cosa que casi no soy muy amante de andar comiendo con los tachines asados Porque me andaba hartando Pero está Sabrosísimo Aquí festejándolo el 4 de julio No le voy a echar el tachines asado No le voy a hacer un tachines asado No le voy a hacer un tachines asado Tengo un precio Tengo un tachines asado